¡Hola a todos! Este vídeo está dedicado a la revisión 2.0 de una herramienta que yo os presenté en un vídeo anterior y era la herramienta para extraer los tornillos de las tapas de los inodoros. Las mismas las tenemos en la parte posterior del inodoro, muchas veces con una forma un tanto complicada de poder acceder a los mismos, un tanto complicada ya que tenemos que tumbarnos en el suelo o agacharnos, no nos cabe apenas la mano, prácticamente no hay hueco, pues nada, vimos una herramienta que nos podía facilitar la tarea introduciéndose en la tuerca y ayudándonos a aflojar la misma. Las tuercas suelen ser de este tipo, de dos o de cuatro palometas, como sería este caso, y realizando una herramienta bastante sencilla, con un tubo de aluminio, podemos aflojar las mismas. Una mejora que se puede realizar en el tubo, la revisión 2.0, sería, tal como ya comentamos en el vídeo anterior, hacerle un agujero pasante para poder introducir un pasador y poder realizar mayor fuerza a la hora de aflojar los tornillos y a la hora de poder apretarlos. También comenté que el mango se podía forrar de o esparadrapo o algún tipo de cinta aislante rugosa de tipo tela, como se utiliza en los manillares de bicicletas, por ejemplo, y a la hora de aflojar tendríamos mejor apoyo y sería mucho más sencillo. La mejora que se puede realizar, ya digo, es lo del agujero y el pasador, y otra mejora es para poder tener guardado el pasador, no llevarlo tirado suelto en la maleta, sería el introducirle un trozo de esponja, un trozo de espuma de la que se utiliza en paquetería, por ejemplo, con un agujero en el medio, lo que nos facilitaría el poder introducir la barra de empuje, llevarla introducida en la misma herramienta que ya tenemos realizada y las dos cosas estarían juntas, por lo tanto sería mucho más fácil tenerlas a mano y tenerlas localizadas las dos en la maleta de herramientas. Ya digo, serían las dos mejoras que podríamos hacerle a la herramienta original. A la misma set también se le podría realizar una mejora y es incluirle luz, pero eso lo voy a realizar en una segunda herramienta que he realizado, esta está realizada con un trozo de mango de un cepillo de los utilizados en piscinas, un cepillo que se rompió, he recortado el mango, el mismo lo he dejado de mayor longitud que la herramienta original, para que podamos acceder a sitios un tanto más inaccesibles o se puede realizar la tarea de forma más cómoda sin tener que estirarnos tanto, el mismo es ligeramente más ancho que la barra original, le he realizado las mismas muescas para que coja la tuerca de la misma manera que la primera que realizamos y a esta lo que voy a hacer es colocarle luz en el interior, ya que cuando nos toca tocar el tornillo de las tapas de los váteres, el tema de la iluminación pues es bastante deficiente. Pues nada, a esta para incluirle luz lo que hago es utilizar material reciclado, un interruptor procedente de un ordenador u otro tipo de interruptor que tengáis, de otro desguace, un foco de una linterna vieja, un foco LED, una resistencia de protección, ya que vamos a alimentar a 12 voltios con una pila el diodo LED, por lo tanto necesitamos una resistencia de 470 ohmios y el tema de utilizar un foco con LED es primero porque se va a adaptar mejor al hueco donde lo vamos a colocar, se va a mover mucho menos y lo segundo porque el catadiótico, o sea la parte brillante del foco, nos va a ayudar a aumentar la luminancia, la luminosidad en la zona. Pues nada, vamos a soldarlo porque realmente son un par de soldaduras y no tiene prácticamente a nada a tener que realizar. El soporte lo tengo un tanto roto, ya que ha tenido un accidente y bueno, el plástico del soporte se desgasta bastante se acaban rompiendo, ya que hay que buscar uno nuevo. Pues nada, soldaremos el interruptor, en este caso en lugar de soldarlo en el negativo, lo voy a soldar en el positivo, ahora os explicaré por qué. Sueldo el interruptor directamente a la pila por un motivo, el consumo de un diodo LED es muy bajo, por lo tanto, este tipo de luminosidad o este tipo de linterna casera que vamos a realizar, realmente, si no le damos un uso demasiado intensivo a la herramienta, nos va a durar años, dos, tres años, sin que se gaste realmente la pila. Por lo tanto, soldándolo de esta manera, ahorramos espacio y nos ahorramos el portapilas. He colocado el positivo, ahora tomaremos la medida, soldaremos un trocito de hilo para el negativo, cogeremos un trozo de hilo, lo soldaremos al negativo, y ya tendremos prácticamente montado el aparato. Como os decía, el soporte se ha partido y nada, hay que buscar ahora otra pinza para poder reparar el soporte. Sueldo un trozo de cable en el terminal negativo ahí le tendríamos voy a tomar la medida para cortar el cable positivo aproximadamente pelamos un trozo del mismo estañamos el cable soldamos la resistencia al mismo le daremos antes un pequeño punto de soldadura para que peguemos con mayor facilidad ahí tenemos soldada la resistencia y ya solamente queda tomar la medida aproximada del cable de negativo que incluso para mayor facilidad lo que haremos será dejar el cable un poco más largo y doblar el mismo y doblar el mismo además del soporte están las últimas punto de soldadura punto de soldadura al cable antes de soldarlo y podemos proceder a soldar el mismo al foco doblamos un poco ya tenemos ya tenemos el cable soldado ya estaría finalizado el conjunto ahora ya solamente queda comprobarlo que realmente ilumine cuando pulsamos y ahora ya para finalizar todo el conjunto lo único que haremos será darle un poco de cinta aislante a la soldadura del positivo para que no haga contacto con la chapa de la pila y embutir todo el conjunto en un trozo de tubo termorretráctil colocamos un trocito de cinta aislante que proteja la parte de la soldadura ahí le tenemos y ahora ya medimos un trozo de tubo aproximado cortamos el mismo y ya solamente faltaría calentarlo si hubiera tenido un portapilas adecuado para este tipo de pila pues no hubiera hecho el tema del tubo termorretráctil al no tener un portapilas adecuado pues con el termorretráctil podemos embutir todo el conjunto ya tenemos el termorretráctil a punto todo el conjunto embutido no hay ningún problema con ninguno de los cableados que pueda hacer mal contacto lo dicho embutimos el termorretráctil calentamos el mismo y ya estará listo tampoco hay que calentar excesivamente lo que siempre os comento del termorretráctil que tiene que acercarse la llama al termorretráctil pero la llama no tiene que tocar el mismo si no quedaría marcado quedaría dañado tal como veis se va encogiendo y se va adaptando a lo que tenemos que embutir ahí tenemos ya todo el conjunto prácticamente finalizado y ya estaría listo a punto para poderse introducir en el mango de la herramienta comprobamos que funcione encendemos la misma la introducimos en el tubo y a la hora de tener que trabajar tendremos una luz en el interior de nuestra herramienta para poder acceder al punto donde necesitemos aflojar los tornillos tal como veis como complemento del vídeo así es como quedaría le he puesto un tapón de espuma en la parte frontal tenemos en el interior la linterna encendemos la misma he colocado un trozo de espuma en el interior del tubo para que la linterna quede a esta altura aproximadamente posicionado que no caiga hasta el fondo por lo tanto difuminaría más la luz soltamos la linterna en el interior y ya lo introduciríamos en la parte inferior del bóter buscaríamos donde está el tornillo y procederíamos a apretar el mismo no os muestra la parte inferior ya que sencillamente filmar tener luz e introducir la cámara y que quede enfocada es prácticamente imposible pues nada ya habéis visto como quedaría el invento o mejor dicho la herramienta casera un saludo y que sigáis visitando los vídeos oh my gosh